Así que sin más, les pido de favor que volteemos, ahorita vamos a prender el árbol, el segundo árbol aquí en la Frasura de la Mujer e inmediatamente los niños van a subir aquí al escenario para verlos bailar. Muchísimas gracias, que se la pasen muy bien y nuevamente, ¡Feliz Navidad! ¡Una, dos, tres! ¡Bien fuerte ese aplauso, que se escuche! ¡Vamos, inaugurada esta vida navideña, un espacio del 100% familiar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!